¡Familia Niners! Sean bienvenidos a Canal 49, entramos a la semana 9 de la NFL y para los 49 de San Francisco es semana de descanso. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Ya saben que pueden seguirme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahí ando dando noticias, compartiendo con todos ustedes y estamos más en contacto. También estoy en Twitch como Canal 49, esta semana no va a haber simulación porque es semana de descanso. Así que andamos relajados, no traemos el uniforme, traemos el 23 que no es de Christian McCaffrey pero vamos a hablar también de él en este programa. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. El 14 de noviembre es el sorteo para el casco, el boleto, la bandera. Así que todavía tienen oportunidad de unirse antes del juego de los cargadores. También está el corazoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a este canal y poder seguir dando regalos a toda la comunidad Niners. Pero bueno, vámonos de lleno con todo el contenido porque aunque sea semana de descanso hay mucho de que hablar. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! 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 tendremos tiempo de relajarnos un fin de semana y no sufrir todas las calamidades que nos hacen pasar los 49ers semana tras semana. Pero seamos honestos, nos van a hacer mucha falta. Será como un fin de semana incompleto sin nuestros 49ers en el terreno de juego, sin pasar esos corajes, esos momentos de estrés, esos gritos al televisor, pero también esos gritos de alegría, esa emoción y esos momentos únicos que solo son capaces de generarnos los juegos de los gambusinos. Como sea una semana de NFL que podremos disfrutar al lado de los nuestros y que nos servirá para recargar energías. Esas energías que tenemos al 1000 después de la victoria que nos ofrecieron los Niners el pasado domingo contra los Rams. Y hablando de esa victoria contra los que ya son oficialmente nuestros hijos en la era Shanahan, los Ángeles Rams, aprovechemos para hacer una evaluación de lo que ha sido nuestro equipo a media temporada y pensemos lo que puede ser este equipo a partir de aquí. Empecemos con la posición de coreback. Ante la lesión de Lance teníamos una especie de as sobre la manga reteniendo a Garopolo. Y seamos honestos, podrá no gustarnos del todo o nada Jimmy G en los controles, pero imaginemos qué habría pasado si no hubiera estado, a quién habríamos puesto. La presión sobre Shanahan y Lynch se habría maximizado y se habrían visto casi obligados a empeñar lo que queda del futuro en rondas del draft y dinero que no les cuento. O en su defecto, jugar con Purdy y renunciar en la semana 2 a cualquier posibilidad de llegar lejos esta temporada. Afortunadamente, sí, afortunadamente, el 10 se bajó el sueldo, aceptó ser suplente y se tragó todo el hate, con tal de seguir perteneciendo a la organización y le salió la jugada. Ahora es el titular, se está embolsando una buena lana cada partido que juega, cada partido que gana y si nos metemos a playoffs no les cuento. Pero hay que decir que a pesar de sus altas y bajas, el pasado domingo se vio un Jimmy G sólido, más confiado, más preciso y más experimentado. Repito, el pasado domingo. Shanahan se ve satisfecho con el progreso de Jimmy G y eso genera confianza en el equipo. Actualmente Garópolo es el número 17 en cuanto a yardas producidas con 1691, pero quinto en cuanto a yardas por pase con 8.1 por envío. Y sí, ya sé que es porque los receptores ganan yardas después de la recepción. Pero es que ese es el sistema de Shanahan y tener a Jimmy en el top 5 en ese rubro es señal que el sistema funciona. Joe Montana, por ejemplo, terminó su carrera con 7.5 yardas por envío y todos sabemos que tampoco era un bombardero. Le ponía los pases en las manos a Rice, Taylor, Craig, etc. y ellos generaban muchas yardas. En fin, Jimmy G es noveno en cuanto a porcentaje de pases completos con el 66.7, es décimo en touchdowns con 11, de los mejores en cuanto a intercepciones con solo 4 y séptimo en rating con 100.7. Eso sí, lo han capturado en 15 ocasiones, lo cual no es bueno. Pero por ejemplo, Jalen Hurts, coreback de los invictos águilas de Filadelfia, ha sido sacudido 17 veces. Esta radiografía nos muestra un coreback poco más arriba del medio pelo. Y tomando en cuenta que entró en la semana 3 como titular, es de destacar el crecimiento que está teniendo Jimmy G. No sé si aún nos falta ver lo mejor o lo peor de Garópolo, pero si sigue jugando de esta forma y ayudando a la ofensiva a generar yardas y puntos, estamos camino a cosas realmente grandes. Esperemos que así sea. Ahora, hablemos de los corredores, en donde hemos tenido un desfile de jugadores increíble, pues en el offseason se fue Raheem Monster. Empezando la campaña, se lesionó quien sería nuestro corredor titular, Aliyah Mitchell. Se echó mano de Davis Price y también se lesionó. Jeff Wilson hizo lo que pudo y Jordan Mason parece aún estar muy verde. Pero por fin llegó Christian McCaffrey a ser el revulsivo que necesitábamos en la posición. Pues Divo ha tenido sus momentos, pero ya no ha sido el arma secreta de San Francisco esta temporada, además de su reciente lesión. La llegada del 23 potencia este ataque y lo vimos el pasado domingo. ¿Cómo se puede abrir la ofensiva con su presencia y puede espantar a cualquiera en la liga? Y para un equipo que basa su ataque en el juego terrestre, era absolutamente necesario. Actualmente la ofensiva por tierra de los 49ers está en el 16º lugar, así que no me quiero imaginar cómo puede subir con McCaffrey y el regreso de Mitchell, Juszczyk y Divo en lo que viene de la temporada. Pasemos a los receptores, en donde Brandon Ayuk se está volviendo el arma favorito de Jimmy G. Ila 3 encuentros con más de 80 yardas y sigue sumando anotaciones. Actualmente tiene 4. Suma 483 yardas y promedia 12.7 yardas por recepción. A Ayuk se suma Divo Samuel con números más discretos debido a su posición de wideback y también empieza a aparecer George Kittle. Pero también regresa Joan Jennings que viene de una lesión y que sabemos que es un receptor que puede ganar yardas con su fuerza y estatura. Y si a esto le sumamos a McCaffrey, lo de los 49ers puede ser una locura. Actualmente son la ofensiva 12 por pase de la liga y han ido subiendo conforme ha avanzado la temporada. Este ataque aéreo promete ser cada vez más peligroso y eso lo veremos desde el juego contra los Chargers en la semana 10. Por último la línea ofensiva en donde hay claroscuros en este momento. Más claros que los curos. Por un lado regresó el mejor tackle ofensivo de la NFL, Trent Williams y me atrevo a decir que el mejor liniero en toda la NFL. A su lado un Aaron Banks siendo lo que se esperaba de él. Un liniero que no ha permitido una sola captura de mariscal de campo en toda la temporada. En el centro Jake Brendel, un centro que tampoco ha permitido capturas en lo que va de la temporada, pero sí mucha presión al coreback. Tiene un overall de 56.4, lo cual es muy pobre y esto debido a centros muy bajos y los 6 castigos que ha cometido en la temporada, lo cual lo ubican segundo en esa categoría. Actualmente uno de los 5 peores centros de la liga según Pro Football Focus. Luego como guardia derecho está Spencer Burford, un novato de cuarta ronda que ha sido calificado como uno de los mejores en protección de pase, con 87.8 y apenas suma 3 castigos en lo que va de la temporada. Y no se le ha adjudicado ninguna captura en 404 snaps. Por último Mike McClinchy, de quien no es necesario decir que es el eslabón más flojo de la unidad, pues a pesar de tener un rating de 70.2, ha cometido 4 castigos y ha admitido 5 capturas de coreback e innumerables presiones y golpes al mariscal de campo. Lo de Big Mike es preocupante, pues ese lado es muy vulnerable y si no empieza a mejorar las cosas se pueden complicar en adelante para él y para el lado derecho de la línea ofensiva, pues estar alineando a Juszczyk o Kittle para ayudarlo con los bloqueos es desperdiciar armas a la ofensiva. Como sea, una unidad que parece ser no tan mala como se esperaba y que si las lesiones los dejan en paz, serán la base de lo que logre en el futuro este ataque gambusino. Ahora pasemos con la defensiva que definitivamente muestra cosas muy interesantes en este punto de la temporada. Comencemos aquí con la línea defensiva, donde tenemos a el novato Drake Jackson, Charles Omenu, Hassan Wrightsway, Harry Heider, Samson Ebukam, Kevin Gibbons, Kemoto Touré, obviamente Nick Bosa, líder en capturas de la liga con 8.5 empatado con Sadarius Smith y Matthew Judon y el próximo regreso de Eric Armstead en el centro de la línea que ayudará a mejorar más aún a la mejor unidad defensiva en cuanto a yardas permitidas de la NFL con 285.9 por partido. La segunda defensiva con más capturas de coreback detrás de los vaqueros con 26 totales y la que menos yardas por tierra permite con 86.6 por juego. Atrás tenemos a los linebackers, donde regresa Drake Greenlow y a César Shahir, pero que sin ellos lograron mantenerse sólidos en el segundo nivel con un Fred Warner líder en tacleadas del equipo con 62 hasta el momento, un líder nato y todo terreno que ha logrado dirigir de forma formidable a jugadores como Oren Borgs o Flanagan Fowles. Y más atrás en el perímetro tenemos en las esquinas a Charboris Ward, quien fuera del juego contra los jefes ha sido sólido en la esquina izquierda de la defensa, con una intercepción y un fútbol forzado. Del otro lado, ante la lesión de Emmanuel Mosley, de Maudry Lenore ha sido mediano, pero se espera que Jason Burrett en algún momento tome su lugar y si regresa al 100% podría ser de gran ayuda. Y en el fondo, Talanoa Ufanga, que está teniendo una temporada espectacular con ya tres intercepciones, solo una debajo de los líderes de la NFL. Una captura de coreback, cinco tacleadas para pérdida de yardas, seis pases defendidos y un touchdown. ¿Algo más? Jimmy Ward está jugando como Nickelback, pero en cualquier momento puede hacer mancuerna con Ufanga, una vez cubierta a la esquina derecha de la defensa. Y para la tercer mejor defensiva por pase en este momento, será de muchísima ayuda para la segunda mitad de la temporada regular. Equipos especiales. Aquí tenemos dos hombres a destacar. Primeramente, Ray Ray McLeod, quien es el segundo con más yardas en la NFL con 197 y promediando 10.9 yardas por regreso de despeje. Y en kickoff, nada mal, promediando casi 20 yardas por devolución. Por otro lado, Roby Gold, quien ha conectado 10 de 13 goles de campo, fallando uno entre 20 y 30 yardas y dos más entre 40 y 50. Pero va perfecto en 50 yardas o más, con 2 de 2. Y en puntos extra va perfecto con 19 de 19. Además, Mitch Wisnowski promedia 44.4 yardas por patada de despeje. Y aunque es uno de los peores promedios de la liga, ojo, los 49 despejan mucho en el medio campo o un poco más atrás. Y por ende, las patadas de Wisnowski no son tan largas y patadas colocadas dentro de la 20 lleva 16. Es el sexto mejor en ese rubro en la NFL. Unos equipos especiales muy buenos, pero que tienen problemas en despejes de kickoff. Por eso, volar todas las patadas para que la ofensiva rival comience en la yarda 25 es lo mejor que pueden hacer. Por último, hablemos de los coaches. Y aquí me centraré en Kyle Shanahan y The Michael Ryans. Comencemos con Shanahan, de quien ya se ha hablado mucho para bien y para mal. Pero ¿cómo podemos saber que tan bien lo ha hecho hasta el momento? Bueno, vayamos a ver algunos números interesantes. La ofensiva de los 49 se ubica en el puesto 17 general en este momento en cuanto a yardas por partido, con 356.6. Por aire somos la 12 y por tierra la 16. En cuanto a puntos por partido, somos la 19 con 22 puntos por partido. Esta ofensiva en zona roja se ubica en el 14º lugar con una efectividad de 57.9%. Y este rubro es muy contrastante porque mientras en casa solo anotan el 36.3% de las oportunidades de visita anotan el 73.3%, pero en el último juego anotaron en el 75% de las ofensivas que llegaron a zona roja. ¿Y esto debido? Sí, al plan de juego, a la ejecución de los jugadores, a la llegada de McCaffrey, pero sobre todo a evitar capturas, balones entregados y castigos. Esta ofensiva, si es disciplinada, puede hacer 31 puntos en cada juego o más. Y aquí es donde Shanahan entra en la discusión, pues quitando el último juego contra Los Ángeles, la ofensiva de San Francisco se había visto inoperante, sin creatividad y perdida por momentos. Yo espero que este último partido haya sido la carta de presentación para lo que veremos en adelante con esta ofensiva. E insisto, Kyle Shanahan no debería renunciar a la posibilidad de tener un coordinador ofensivo que le ayude a manejar este ataque, porque ser una ofensiva de media tabla con todo el talento que se tiene y la llegada de Christian McCaffrey exige más puntos y mejores actuaciones. Por otro lado, Demeko Ryans ha tenido en general una gran temporada, pues salvo el juego contra Atlanta y Kansas City, la defensa ha sido el bastión del equipo en estas ocho semanas. Y tenerla como la mejor de la NFL en este momento, a pesar de todo, no es tarea sencilla. Demeko tiene los elementos para mantener a esta unidad como la mejor de la liga y con el regreso de algunas piezas puede ser incluso más peligrosa de lo que hemos visto hasta el momento. El único problema que le veo a Ryans es que no tiene profundidad en el perímetro ni en la parte interior de la línea defensiva, pues sin arm set, allí el centro es el punto flaco de la defensa y en las esquinas no ha salido muy bien desde que se lesionó Mosley, así que los paquetes de disparos que manejó en la segunda mitad contra los Rams me parece que deberán ser más recurrentes en el futuro, para evitar que los mariscales de campo tengan mucho tiempo para pensar, sobre todo en terceros downs. Además de ajustar los pases pantalla, que han sido un dolor de cabeza en las últimas semanas para San Francisco, pero en general me parece que esta unidad es de campeonato y lo mejor está por venir. El equipo está a tablas, 4 ganados y 4 perdidos. No es lo que quisiéramos y francamente no es lo que merecemos, pues derrotas como la de Atlanta, Denver o Chicago no deberían haber sucedido. Searan nos aventaja un partido, pero tengo la impresión de que en cualquier momento caerán y se tienen todos los elementos para emprender una racha ganadora, ganar la división y por qué no, pelear la conferencia. El equipo con todo y sus altibajos, con las lesiones, con la terquedad de Shanahan, con los errores de Jimmy G, de la online y hasta de la defensa como el juego contra los jefes, está más vivo que nunca. La semana de descanso llegó en el mejor momento, se ganó contundente, llegó McCaffrey, se recuperarán jugadores, regresarán lesionados y se tiene a la vista dos juegos en casa en Los Ángeles contra los cargadores y en México contra los cardenales. El cielo es el límite para esta escuadra en la segunda mitad de la temporada. Me siento optimista y creo que esta defensa se mantendrá como la mejor. Creo que la ofensiva puede subir varios escalones y meterse al top 10 de la NFL y creo que se le puede ganar a cualquier rival de la conferencia sin problemas. En este momento, el equipo está abajo de Kansas City o Buffalo, pero insisto, viene lo mejor y no por nada, algunos analistas de la NFL han calificado a los 49ers como el equipo más peligroso en este momento. Ningún misterio esta semana en el jugador dorado. Con una actuación histórica, siendo el primer 49er en tener pase de anotación, anotación por pase y por corrida y nombrado jugador ofensivo de la nacional en la semana 8, la flamante nueva adquisición de los 49ers, Christian McCaffrey, es el jugador dorado en Canal 49. El top 5 de la contundente victoria de los 49ers sobre los Rams. Disfrútenlo. No. 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 Así queda la división oeste de la conferencia nacional después de ocho semanas. Los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres participar en el sorteo para el boleto de 49ers contra Cardinals en el Estadio Azteca, una réplica de casco tamaño real o una bandera de Fiel a México el próximo 14 de noviembre? Además de los sorteos que hacemos mes con mes en el canal, dale clic al botón unirse y disfruta de todos los beneficios. ¡Suscríbete al canal! El botón de gracias está activo. Denle clic y sigan apoyando a Canal 49. Se los agradecemos de todo corazón. Esta semana tuvimos ocho aciertos y siete errores para un acumulado de 62 a 61. Vamos dándole la vuelta a esto en Pablo Damos, así que vamos con la semana 9. Jueves por la noche, los invictos águilas de Filadelfia visitan a los texanos de Houston. Nada que hablar, las águilas se pondrán 8-0. Ya el domingo los cargadores visitan Atlanta, un juego bastante intrigante pero creo que lo van a sacar los Falcons. Después los delfines visitan a Justin Fields y los osos de Chicago, los delfines vienen a la alza y van a ganar. Las panteras, que no encuentran el rumbo, se meten contra unos bengalíes que vienen de perder contra los cafés en lunes por la noche en semana corta, pero aún así creo que ganan los bengalíes. Los empacadores que van en caída libre se meten contra los leones de Detroit que llevan un ganado y 6 perdidos. Será un juego cerrado que creo que ganarán los empacadores. Después los Riders se meten contra los Jaguares, un juego muy pero muy flojo. No sé realmente quién pueda ganar, incluso creo que podría haber un empate, pero voy con los Jaguares. Después los Colts se meten contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que están tablas, van a ganar los Patriotas. Más adelante los Bills visitan a los Jets de Nueva York, un juego divisional que ganarán los Bills de Buffalo. Los vikingos, que están durísimos, se meten contra los Commanders en Washington. Van a ganar los vikingos. Después en un juego de nuestra división, los Halcones Marinos de Seattle se meten contra los Cardenales de Arizona. Yo creo que los Halcones Marinos son favoritos y van a ganar. Después los Rams, que vienen de caer contra nosotros, se meten contra los Bucaneros que no encuentran el rumbo. Aún así, creo que van a ganar los Rams. Domingo por la noche, los Titanes se meten al Arrowhead contra los jefes de Patrick Mahomes. Van a ganar los de Kansas City. Lunes por la noche, los Cuervos de Baltimore se meten contra los Santos de Nueva Orleans. Van a ganar los Cuervos. Esta semana no habrá simulación, así que a disfrutar del fin de semana. La Faithful Mundial ya está en Canal 49. Muy agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando a el correo que aparecerá en sus pantallas y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Eiders. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!